Como leí un libro una vez que se llama El Príncipe de la Casa de David, fue escrito por Ingraham, el Dr. Ingraham, un libro maravilloso, es un drama que se supone ser parcialmente cierto, y algún manuscrito antiguo que fue quitado de una mujer llamada Adina, que ella fue allá a Palestina, desde allá de Egipto, el Cairo, creo que fue, para terminar su educación, y ella estuvo allí durante el tiempo de Cristo, y se supone que ella le escribió contestando a su padre, sería bueno si lo consiguieran y lo leyeran, es muy bueno, El Príncipe de la Casa de David, el mismo hombre que escribió La Columna de Fuego, y de eso Cecil de Mills tomó los diez mandamientos. Carta 37 Jerusalén, primer día de la semana Mi querido Padre, ¿cómo os daré a conocer en palabras las magníficas, gozosas, alegres, felices y maravillosas noticias que tengo que contaros? Mi corazón late, mi mano tiembla con arrebato, mientras un sentido de profunda admiración impresiona toda mi alma. Jesús está vivo, Jesús ha resucitado de entre los muertos, Jesús ha demostrado ser el Hijo de Dios. Apenas puedo sostener mi pluma por la alegría y la maravilla, o retomar mis pensamientos por el gran asombro que me causa lo que ha sucedido. Al escuchar mi nombre llamado por María y otros en tonos ávidos y temblorosos de alegría, me apresuré a bajar. Al llegar a la escalera me encontré con mi prima que subía casi volando. La maravilla, el amor y la felicidad inexpresable resplandecían de su hermoso rostro. Al encontrarme, ella me abrazó el cuello y trató de decir algo, pero su corazón estaba demasiado lleno. Y al estallar en sollozos, lloró convulsivamente sobre mi pecho, en un éxtasis de delirante alegría. Asombrada y confundida, sin saber lo que había acontecido, la sostuve sobre mi corazón y traté de calmar su emoción. —¿Qué o qué ha pasado? —Habla, querida María —pregunté, incapaz de esperar más tiempo en suspenso. Ella levantó su cabeza y, a través de sus lágrimas y sonrisas, finalmente de manera entrecortada dijo, —¡Él! ¡Él! ¡Él ha resucitado! ¡Oh, él ha resucitado de la tumba! —¿Quién? —pregunté, medio creyendo, aún dudando. —El Señor, nuestro poderoso Maestro Jesús, el mismo Hijo de Dios, el bendito, está vivo Adina. Vayamos, no os demoréis. He corrido a la ciudad para decírtelo, y María se lo ha dicho a Pedro y a Juan, a quienes se encontró en la puerta y que, dudando como tú lo has hecho, han corrido a ver si estas cosas son así. —¡Sí! ¡Encontrarán el sepulcro vacío! ¡Apresúrate a venir con vosotros! Mientras me preparaba para acompañarla, abrumada con asombro y temblando de gozo, vino Marta con su rostro radiante de felicidad celestial. —¡Oh, Adina! ¿Habéis oído las noticias de gran alegría? —¡Pueden ser ciertas, Marta! —le pregunté ardientemente. —¡Sí! ¡Pues lo he visto caminar! ¡He oído su voz y lo he tocado! —¡Vosotros también lo veréis, porque él nos ha enviado para decírselo a sus discípulos! —¡Lloré de gozo! A la entrada nos encontramos con María de Betania, y ahora las tres nos apresuramos juntas hacia el huerto de José, deseando que mis pies volasen para poder llegar más pronto al sepulcro, temiendo que la visión de Jesús se desvanecería antes de que yo llegara. Al salir de la puerta, nos encontramos cuatro o cinco soldados romanos, quienes con aspectos marcados de miedo, nos pasaron corriendo hacia la ciudad. —¡Hombres! ¿Qué significa esta huida y este terror? —gritó el capitán de la puerta. —¡Voláis como si estuvieseis en completa retirada de un enemigo! —¡Habla, Mario! ¡Tú pareces tener tus sentidos! —le preguntó al más joven de los soldados, un oficial bajo un centurión. —Nos detuvimos para escuchar lo que dijo. —Por Diana, capitán. —Hemos estado aterrorizados sin medida —respondió el soldado. —Mi corazón aún late como si fuera un sonido de tambor. —Como veis, éramos parte de la guardia que quedó a cargo del sepulcro de este profeta judío crucificado hace tres días. Esta mañana, antes del amanecer, mientras yo caminaba de un lado a otro ante la tumba, de repente brilló a nuestro alrededor una luz, como un meteoro que descendía, acompañado de un estruendo como si fuera de una legión de alas. Los hombres se pusieron de pie asombrados. Al mirar a nuestro alrededor, vi una forma deslumbrante, en medio de los cielos con amplias alas doradas, brillando con miles de estrellas, cada pluma una estrella, y vestidas con vestiduras blancas y relucientes como el relámpago del verano. Esta terrible presencia, como la de uno de los inmortales, nos hizo temer en gran manera, más allá de cualquier terror que hayamos experimentado antes. Pero cuando vimos a este poderoso ser descender directo hacia la tumba y contemplamos la resplandeciente majestad de su rostro celestial, la cual nos cegó, nuestros corazones desfallecieron dentro de nosotros. El ángel, oh Dios, se posó en medio de un resplandor a la puerta del sepulcro, y cuando su pie tocó la tierra, tembló, como si se tratara de un gran terremoto. Los soldados temblaron de terror y cayeron al suelo ante su presencia, como hombres muertos. Me quedé de pie, incapaz de moverme. Él tocó la gran puerta de piedra con uno de sus dedos. La rodó hacia afuera a sus pies, como si una catapulta lo hubiera golpeado, y como Júpiter tomando su trono, él se sentó sobre ella. —Una cosa más —continuó el soldado—. Quería llenar mi copa de terror hasta el borde. Y eso continuó. Vi al profeta crucificado levantarse de la piedra sobre la que estaba acostado y pararse sobre sus pies y salir vivo, con el paso como el de un poderoso conquistador. El ser celestial tan terrible en su majestuoso esplendor cubrió su rostro con sus alas ante su presencia y se postró a sus pies, como en homenaje a alguien más grande que él. No vi más, sino que caí a tierra inconsciente del terror. Cuando finalmente volví en mí, la tumba estaba llena de deslumbrantes formas de hermoso resplandor. El aire resonaba con música, como la que los mortales nunca antes oyeron. Y huyendo, perseguido por mis temores, el resto de los soldados se levantaron y me siguieron, cada hombre temiendo mirar hacia atrás, pero desconcertados perdimos nuestro camino. Los soldados se apresuraron a entrar a la ciudad. Mientras yo, con la seguridad de que Jesús había resucitado, me apresuré con Marta y María en dirección al huerto. María, ¿cómo y dónde lo habéis visto? Interrogué mientras nos acercábamos a la senda que conducía a la puerta del huerto de José. Cuando llegamos al sepulcro, con nuestras especias y ungüentos preciosos para embalsamar el cuerpo, lo encontramos abierto, y los soldados que lo custodiaban yacían en el suelo como hombres muertos. Sobre la piedra estaba sentado el arcángel, pero la resplandeciente luz de sus vestidos y rostro era tan templada a nuestros ojos que aunque creíamos que era un ángel, no nos aterrorizamos, pues su mirada era serena y el aspecto de su rostro divinamente hermoso, combinado con una terrible e indescriptible majestad. Nos estremecimos con temor y nos quedamos quietas, incapaces de movernos, mirándole con expresión silenciosa. —¡No temáis! —dijo en una voz que parecía llenar el aire con música, fluyendo a nuestro alrededor. —¡No temáis, hijas de Abraham! Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como predijo. Y he aquí, ve del lugar donde el Señor de vida y conquistador de la muerte fue puesto. Luego nos acercamos tímidamente, miramos dentro y vimos el sepulcro vacío, pero una luz tenue llenó todo el lugar. —Id y decida a sus discípulos que el Señor ha resucitado —añadió el ángel— y que irá delante de ellos a Galilea. Allí lo verán dentro de no muchos días. Cuando el ángel nos habló así —continuó María—, salimos rápidamente del sepulcro con temor y gran gozo, y corrimos a la ciudad para traer la palabra a sus discípulos, según el mandato del ángel. Yo aún no había llegado a la puerta del huerto, estando detrás de los demás, cuando vi al mismo Jesús de pie en mi camino. Me detuve entre el terror y gozo. —Salve, hija de Israel —él dijo—, no temáis. Aquel que estaba muerto ahora vive. Ve, María, y dile a mi madre y a mis hermanos, a Pedro, a Juan y a Lázaro, que he resucitado y que he hablado contigo. No temáis. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces me postré a sus pies y le adoré con temor. Y cuando hube mirado hacia arriba, él se había ido. Los otros no lo miraron. Continuamos hacia la ciudad como si tuviéramos alas. —Pues miren, ahora estamos a la puerta del huerto —añadió María de Betania, en un tono suave y de asombro. —Debe estar cerca de nosotros. Pero nos acercamos a la tumba sin ver a ningún hombre, habiendo llegado antes que Pedro y Juan, que se habían retrasado algún tiempo en la puerta de Gafa. Por lo tanto, no encontramos a nadie en el sepulcro. Estaba abierto y vacío. La piedra de enfrente sobre la que estaba sentado el arcángel estaba vacía. Al acercarnos, una luz resplandeciente brilló repentinamente desde la tumba. Y al subir miré a dos ángeles, vestidos de túnicas blancas y con rostros de resplandor divino, sentados uno a la cabecera y el otro al pie de la piedra de mármol sobre la que había yacido el cuerpo de Jesús. —No temáis, hijas de Jerusalén —dijo uno de los ángeles, hablándonos en lengua hebrea—. El que buscáis vive. Ha resucitado de la tumba, la cual no pudo retenerlo sino por su consentimiento. Porque Jesús es el Señor de la vida y vencedor sobre la muerte y el infierno, para siempre. Ve por tu camino y diles a sus discípulos que lo esperen a la orilla del mar. Luego los ángeles desaparecieron de nuestra vista. Y al mismo momento Juan y Pedro vinieron corriendo. Y viendo la piedra quitada, Juan se inclinó y miró hacia adentro. Y dijo que vio los vestidos de lino en los que estaba envuelto el cuerpo de Jesús, estando doblados, y también las sábanas que estaban atadas alrededor de su cabeza. Pedro, que ahora subía sin aliento, con ansia y apresurado, tan pronto vio la tumba abierta, entró con denuedo. Y examinó cuidadosamente todo por sí mismo. Cuando les dimos a conocer lo que los ángeles nos habían dicho, que Jesús iría delante de ellos y los encontraría en Galilea, se regocijaron en gran manera. Y poco después se fueron para apresurarse a Galilea. Volví también con ellos para comunicar la noticia a María, la madre de Jesús, que apenas se había levantado de su lecho, en su gran dolor, desde el día de la crucifixión. María de Betania, sin embargo, permaneció cerca de la tumba, con la esperanza de que Jesús aún no había abandonado el huerto y que pudiera contemplarlo una vez más. Sentada sobre las gradas del sepulcro, llorando de alegría por su resurrección y deseando contemplarlo una vez más, oyó un paso detrás de ella, y volviéndose, vio a un hombre de pie junto a ella. Era el mismo Jesús. Y arrodillándose, ella estaba a punto de asirse de sus pies, cuando él le dijo, No me toques, María. Aún no he ascendido a mi padre. Mas ve y dile a Lázaro y a mis hermanos y a mi madre, que subo dentro de no muchos días, a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús desapareció de su vista, y ella vino y nos contó todas estas cosas a nosotros y a los discípulos. ¿Qué pluma puede escribir mi querido padre el asombro y la consternación de Caifás, y los principales sacerdotes y el resto de sus enemigos? Al oír Caifás el alboroto de los soldados, se levantó de su trono para indagar sobre la causa, y al ser asegurado por sus siervos que Jesús había derribado su tumba y se había levantado vivo de entre los muertos, se estremeció y se puso mortalmente pálido. Cuando Pilato recibió el relato del centurión de la guardia, dijo, Hemos crucificado a un Dios como creía. De ahora en adelante soy maldecido. Y saliendo de su tribunal, se fue y se encerró en su propia habitación, la cual no ha dejado desde entonces. Mientras tanto, Caifás y los principales sacerdotes y escribas, reunidos en pleno Sanedrín y escuchando el testimonio del centurión, estaban convencidos de que el suceso de la resurrección de Jesús no podía ser encubierto. ¿Quién lo ha visto vivo? Preguntó el sumo sacerdote. Yo lo he visto, mi señor, respondió el centurión. Vi sus pies y sus manos heridos al pasar junto a mí, y la brisa de la mañana sopló su manto y expuso a mis ojos la herida abierta hecha por la lanza de mi soldado, Felipe. Él estaba vivo, y con todas sus fuerzas. Romano, tuviste una visión, respondió Caifás. Ven con nosotros y déjanos hablar contigo. Pocos minutos después, el centurión abandonó la corte del palacio del sumo sacerdote, seguido por un esclavo gabaonita, que llevaba detrás de él un vaso de oro persa. Él les ha dicho a todos desde entonces que debe haber visto un espíritu, porque los discípulos de Jesús vinieron de noche y robaron el cuerpo de su maestro, mientras ellos dormían, sobrecogidos por la vigilia. Sus soldados también han sido sobornados para contar la misma historia. Tal es la falsa versión que ahora recorre la ciudad, mi querido padre, que son pocos los que lo creen, aún nuestros enemigos. Como dice hoy Emilio muy justamente, quien está lleno de gran gozo por la resurrección de Jesús. Si estos soldados dormían en guardia, merecían la muerte por ello, según las leyes militares del imperio. Si mientras dormían, su cargo, el cuerpo muerto de Jesús, fue llevado, merecen la muerte por no haberlo impedido. ¿Por qué entonces no son arrestados por las órdenes de Pilato si esta historia es cierta? Porque Pilato sabe muy bien que no es verdad. Él sabe, porque ha interrogado privadamente a muchos de los soldados que Jesús destruyó su tumba, y que los ángeles removieron la piedra sin romper sus sellos, los cuales no podrían haber quedado sin romper, sino por un milagro. Sabe que Jesús ha resucitado, pues se cree que también él lo ha visto, por lo menos, tal es el rumor en el pretorio. Fue la figura visible de Jesús ante él, sin duda, la que lo llevó con tanto asombro de su sala a su cámara secreta, pues se comentó que se precipitó, se puso mortalmente pálido, y trató de dirigirse al lugar invisible que tenía ante sí, como si haya visto a un espíritu. Además de los hechos que he declarado, es el testimonio incesante de los miles que hoy en día han salido de la ciudad para ver el sepulcro donde él fue puesto. Dicen, tanto los enemigos de Jesús como nuestros amigos, que era imposible que la puerta fuera abierta por un ser humano sin romper los sellos, ni el mismo Pilato. También afirman que para remover la piedra de noche, lo cual requeriría cuatro hombres y sacar el cuerpo, habría sido imposible si la guardia hubiera estado presente. Y si hubieran estado durmiendo, debieron haber sido despertados con el fuerte ruido hecho por el rodar de la inmensa puerta a lo largo del pedregoso camino fuera del sepulcro. Dice la gente común, si la guardia durmió, ¿por qué no los mata el procurador? Esta pregunta sigue sin respuesta, y la guardia sigue ilesa por las calles. Mi querido Padre, no recordéis más mi incredulidad, sino creed conmigo en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador de Israel, el Cristo inmortal de los profetas, tu afectuosa hija, Adina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!